Pampita está disfrutando de un increíble viaje a México. En esta oportunidad, se encuentra recorriendo sin su familia distintos lugares del país norteamericano. En los últimos días, la esposa de Roberto García Moritán visitó el Museo de Frida Kahlo, también conocido como la Casa Azul, y subió a su cuenta oficial de Instagram una serie de fotos reflejando este mágico momento con la famosa frase, Pies para que los quiero si tengo alas para volar. La modelo compartió en sus redes sociales distintas fotos de esta nueva aventura. Pampita hizo parte a sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram de cada instante de este viaje. Se sabe que la bailarina es muy creyente. En su paso por México visitó la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Este emotivo momento lo compartió junto con una oración acompañando las fotos. Acudimos a ti con confianza, sabiendo que realmente eres nuestra madre compasiva. La salud de los enfermos y la causa de nuestra alegría. Refúgianos bajo el manto de tu protección. Manténnos en el abrazo de tus brazos. Ayúdanos a conocer siempre el amor de tu hijo, Jesús, escribió la conductora. Sin dudas, Pampita está pasando unas merecidas vacaciones repleta de momentos increíbles. Apunto de.